Si, esta vicio boludo 29 potencia Si, te vi que te lo veía cerca y tuve que tirar unas apuras Que se tienen que tirar no entiendo, como es la cosa Te dan partes de equipamiento para equiparte y las podes mejorar esas partes de equipamiento Podes destruir las que no uses y mejorar las que tengas Hay 1000 skins en estos personajes Yo te dije Yo dije que iba a ser tu perdición A mi por suerte el traje de la minita este no esta mal Pero si agarras el Iron Man te deprimis No, es que a mi igual los básicos que te dan Claro, el único de los básicos que no me gusta es el Iron Man El Iron Man es espantoso Sala... Cámara de inventario que es esto, no hay nada, estaba todo vacío Ok Y sabes cuanta plata sacaron ahí con ese Iron Man horrible Todo el mundo comprando la skin Todo el mundo comprando la skin Y bueno, si mínimo una skin se compra todo O no te lo usan Bueno Vengo con mano cuando me encargue gente A mas si usas Iron Man El negro te confunde con bicho y te va a tirar todos los esquilabos LOL Me paso igual, ayer cuando jugué jugué una con el Capitán América y confundí a mi Iron Man de compañero con los bichos No, pero el Iron Man de compañero está de rojo hijo de puta No Si No, no, no Me parece el que tienen el sin skin Joder Osea, el básico este que aparece ahora A nosotros no nos aparecía el rojo No, capaz porque jugaron mas alto o algo, no se Me parece que es dependiendo de las skins que tengan de bloquear cada uno No, si yo no tengo la roja de Iron Man solete Yo si ¿Ya pagás? La tenías, yo que pagué la otra vuelta pensaba jugar con Iron Man Cada faga está en deluxe o algo Ah, vos ya la habías bajado antes Si, yo ya la habías jugado una parte Ah, miralo, miralo De callado se la jugó Dijo, no, esto es muy caro para estos pobres Y ni nos avisó Tiene razón Tiene razón Tiene razón, obviamente Jajaja 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 Ay, tengo en español gallego, boludo No hay protocolo de aim Normalmente se la retiran de limpio Me deprimen El misterio se desplaza Voy a poner pausa, boludo Quiero poner pausa para bajar el volumen Está muy fuerte No me muevas, te matan a bichos No Hay bichos de acá, boludo No hay bichos de acá, boludo Ah, pues sí Genial Esto no se siente como si no hay MO No hay ajuste Pará, sonido Ya, sonido Ya, sonido El aim ha llegado 230 metros A la izquierda ¿Eh? 230 metros Vamos 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 a ir puestas ¿Puedo seguir a Taro? Que es mi compañero que no huele? Es el que sabe, el que sabe, ¿no? Hay que decirlo ahí Es el que sabe, ¿no? Hay que decirlo ahí No creo que estos Woken Pueden ser reasonados, señor Vamos a hacer esto por el libro El punto de call El punto de call El punto de call no está cerca Uy, vea, una salta ¿Verdad? Hay unas cosas que no rompearon Las voy a romper pero no No se quedan ¿Verdad? Ya las perdí La he apretado ¿La E? La B, corto Ah Ah, y los B, y los B Ah, este Votir no lo tenía, gracias ¿No comencé? ¿No? Boy Acá está No, ¿qué dice? Bueno, no leí las habilidades de esta tipa, eh Ya aviso Pasa... No lo he visto Pasa un montón A la vez, de vuelta Y vosotros habéis estado ahí Un boss Uy, un boss Se supone que los cofres los tenemos que agarrar todos, ¿no? Si Ahí agarré, creo que se viene a agarrar Vájate Y ¡Vájate! Está pegando lindo la pistolita esa ¡Vájate! 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 Perdón, es que soy gigante Ya uso de las habilidades Me siento Ant-Man, boludo Ay, me chiquito, lástima, ya no me siento Ant-Man Allá hay un cofre, que brilla ¿Dónde? ¡Uy! Con la banda, abrirlo Acá donde está hay un cofre, eh No sé que tiene Ahora voy para allá, que supongo que estas cosas hay que romperlas para algo ¿Qué es esta luz que estoy siguiendo? Acá, 90 metros para ese lado... Uh... Acá no Parece que AIM abandonó todo cuando se quedaron Así pareciera... Pero algo quedó ¿Con cuál era que me clameaba? Clameaba... Clame Ah, la misión en todo eso es o bien? Sí, ponen la misión porque acá abajo lo tienen más Tiene una forma de saltar y subir malas cosas Uy, si la apuntas, te la pone espacio No, 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 esta es mal espacio Gracias señor, usted sí que sabe todo Va para ir ¿Qué es eso? Ayer con el Capitán América se me complicaba esa lado, boludo, subir las cosas Acá abajo hay algo Sí, no sé por qué estaba subiendo Ok, vamos a verlo No, yo estoy subiendo para arriba porque... Me sirvió para subir las cosas Para B corta, me dijiste ¿Dónde está Taro? Soy como Spider-Man, boludo No are you ¿Es así? ick Hay un tipo acá que se está transportando mucho y me está sentando hasta la vara. No, puta, esto es una atracción, me olvido y la tiro al pedo. Tomás, se la red y viste negro. Si. Pará, ¿a qué me seguís? Ya la cámara está muy buena. ¿Por qué no le hemos jugo a pegar? No entiendo. Porque estamos en un jugo ahí, invisible. Ahora sí, porque hay que sacárselo de alguna forma, pegándole nomás. Y ellos cuando van a pegar, se lo sacan. Ay, te pegó un balazo acá. ¿Se dijo que era el cofre, Ale? Allá. Ah, ¿cómo se tiró eso? ¿O fue el escudo que tiraron? ¿Eso? No, la cosa blanca que habían tirado. Ah, el escudo. Ah, el martillo. Ah, el martillo. No, no. No, no tiene martillo. No, no tiene martillo. No, no tiene martillo. No tiene martillo. No tiene martillo. Ah, acá hay pila de cosas. Sí. Sí. Demasiada diría yo. Sí. 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 Bueno, me recopo a esta tipa como se encala con las manos. Todavía hay calle con el capitana médica, no puedo... La capitana médica no puede subir. ¿Dónde está el chest? No sé. Se miró más arriba de la puerta. Ah, ya bajó. ¿Dónde está el pull? Ah, ahí es el... Ahí está, lo haces. Ahí es una luz en su... No, ahí es una luz en su... No. A ver quería paupatado pero... ..lo no tiene falta. ¡Pará! ¡Maridita, herra! ¡Oh! Se me está sacando bien Mo, está pegando divino en la pistola esta, con el arma que me dio ¿Venieron? ¡Rogerlo! ¡Jofre! ¡Ah! ¡Casi abre, boludo! Acá dice que hay que abrir Me parece listo Todos vamos a romper estas juntadoras para que los enemigos no puedan rastrearnos Bueno, el siguiente para este lado Este culto fue claramente parte de AIM Antes de divergarse de su tenente core de... ¿Pero eres un misterio de traer amigos sin tener que apretar la B corta, boludo? ¡Qué malesto! ¡Halo! ¡Qué feo! No me salió lo que se tiró a la arepa ¡Jofre! 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 ¡Ah! Me voy a hacer con el martillo ¡Denemigos! ¡Pero no hay de nada! There is a chest with special resources close to your location ¿No es el cofre? ¡Ahí! Para allá adelante No, pero acá abajo no hay nada Si, lo voy a tirar No, no, muestra, está acá adelante ¡Aca donde está Spiderman! Pues el Capitán América suelta como Spiderman, me encanta ¿Todo atrás? Allá Uy, te mato a piños, hace un tripo A ver, el luto me pudo tomar vida Bueno, vamos a hacer la linda Veníte a pegar a Mila acá, si es un peludo Si, pero me puse a ir a ir La verdad que si no lo decí no te creía Puta madre, que me nos mueven todos de lugar, boludo, ustedes Vení a Kamalakan, disculpame Nada, vení, bajate ahí vos tonto Ah, tremendo bicho araña, no sé qué era ¿Qué mierda era eso que maté a Mila? Bicho araña Todo sentí una porquería en el brazo Miro y era un bicho gigante Ah, creo que era esto, ¿no? Ah, era una mosca, uh, maté a la mosca, soy buenísimo No, no era esa mosca De otro lado tengo una tarántula, seguro Mira, no me salvas, te muestro Ay, 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 ay Acá hay un copo Acá hay un copo Abre el otro lado No, es una, a ver Ah, anda a cagar Con la luz prendida Guantes dorados me tocó Qué corto, boludo Claro, ¿dónde están? Para dónde están Yo quiero esas cosas No me funciona la vez corta Chet Para atrás nos quedaron un par de cosas Vamos a buscarla ¿Qué hacemos? ¿Este es dorado, Juan? ¿Qué hay que abrir? El cofre este me tiró unos guantes dorados Ah, el de... Ah, este no lo he visto A mí no me tiró nada, me tiró nada de un chaleco Un cofre acá Ah, yo no lo he visto Ah, yo no lo he visto ¿Este sí? ¿De qué, acá? El de allá de la estación, sí No, yo creo que no Yo ese sí lo he visto Lo primero que hice porque dije Después me voy a olvidar Ah, sí, ya lo he visto Me hacen dar muy bien Uh, allá hay otro, dale Acá hay otro ¿Otro qué? Oh, qué rico Che, Juan, corre que te alcanzo Bueno Sí, señor Un martillito Uh, ah no No se le va a querer ganar el juego esta vez Hija, me dio la asusta a mi loco ¿Qué podría ser, no? Podría ser, perfecto Sí, lo rompo igual Está como hoy en la CTA Que con la Solzay tiré una A Maté un no que dio un millonial Boledo, mató uno Un 7-3 Mató con una habilidad que pegás Doscientos Cien Y además que tenía mil trescientos IP embotellados con eso, blu Este, este tiene color dorado, para mí me hizo acabar algo bueno Ah, más blanco eso Un cómic, me dio Me dio un cómic Modulo Este me dropeó varias cosas igual, eh Pero el chaleco me lo dropeó a mierda Che, yo sigo dudando de que era el bicho que le pegue una piña, blu Imaginación Bueno, vamos a la mansión Hay un mosquito ahí Bueno, negro, mirá que no todos volamos como vos Si, están acá al lado mío Si, están acá al lado mío Doscientos metros Ah, negro, están regratados, loco Para la, vamos para el derecho que hay más cofres acá, blu ¿De dónde? Si me ven Negro, tu personaje puede volar todo lo que quiere o es tipo por determinado tiempo Todo Si, te veo ¿Y Iron Man? Acá Acá hay más Vamos a darle Ya lo veo revoliendo el co... Si, está en Narnia, blu No, no, está al lado mío No, no, está al lado mío Ahí está el coche Ahí está el coche Ahí está el coche Ahí viene la puerta Ahí está No, está bien, está abrido Hola Bueno, vamos a disevolucionar No, ya viene negro a moverme para todos lados No hay algo Bueno, activamos esta puerta, vamos ¡Fua! Lo miré, es muy bien ¿Cómo mierda dentro del coche? No entiendo Hay que activarlo Hay que abrir una cosa A golpes Sí Dale Dale mano, ahí vamos El patán llega arriba, la cosa Ah, ah El edificio está abierto Ahí lo abrí, ahí lo abrí Miren esto gente Es navidad Fuertifciales Alguien me da esta mierda Se me da el cobeno Ah una insignia De mierda, no se que es fácil Osea, esta gente Igual la caja Decía que había una arriba Si, me marcaba otra Hay una arriba a la extra, por acá arriba se debe entrar Pero no se abrió esta puerta Acá La cajaba el aso hoy no pasó nada No, había que abrirla como se abre No, no, si dale, la rompió Si, dale A ver Yo tengo un heal en área Creo En área le busqué sobre todo Con que la hay que pegarle Con skill fuerte Es yo lo que voy a bailar Si, pero las balas Son débiles Que van a ser débiles Uff, pueden caer No hay que irse 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 Deaf Son los fracos estos Despertar Ah, recién veo que las habilidades tienen como una ruedita que gira y te muestra como... Yo ayer no entendía como era el CD Hay un cofre acá arriba Esto se te ve como que hay que pegarle Todo esto, todo ¿Dónde es acá arriba? Acá, la estoy ahora ¿Qué con estas portales? No entiendo No, hay que arca de acá Hay que romperlo, hay que romperlo Opa, hay que romperlo Uy Mátenos del aire por favor los francotiradores que tiran el MCB Ahí Ah, hay una Ah, ahí te reglas, boludo No te da nada de morir, no? F*** No te da nada de morir, no? F*** No te da nada de morir, no? F*** No te caes de culas ¡Uy papi! Marita mierda Dejo que me disparas de allá sin arte, perdón ¡Uy! ¡Uy! Me huyó de martillo Nah, me tratan por acá y se fue ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Todo que te quedes amigo! ¡Esta puerta está rota! ¿Cuál falta de una? ¡Uy! ¡Pila de cosas! ¡Ah! Le iba a pegar algo ¡La puerta está abierta! ¡¿Quién intenta forcer la entrada a nuestro Shrine? ¡Curita! ¡Curita! ¡Tarod! ¡Y peteco! ¡Faceme entonces! ¡Ven! ¡Vení, entra a pán! ¿Viste que la puerta está a la derecha? Juan quedó afuera Sí, yo no entiendo. Se huyó todavía afuera Se me cayó el ternet, la concha de mi madre No, no, no No mira como no estaba andando al cagón No quería pelear, no quería que lo querré Que juego pijao No, ahora la voy a seguir, Shoyle No me deja unirme a la partida Porque no te deja conectar, no No, no No me deja reconectar Te voy a ver como reconectado Steam Te voy a ver como reconectado Steam No, la otra vez me pasó con el negro Me llego al lobby esperando que ellos terminen No agarra de vista Si el negro de tu martillo quedo ahí trabado, viste Agarralo si puede Dale, sacalo No, sacalo que quiero que me pegue en la cabeza Pero no se preocupe que yo lo termino No veo con corte ¿Qué vos puedo hacer con la de corte, no? Los veo y chau ¿No? Que no cae mas rápido si le he pegado O? No cae mas rápido si le pego Oh, llegamos Yo veo que estamos solos, si ¿Qué mentís, negro? Salí, yo soy el hacker acá Dejá hablar como peruano Como peruano Que son todas las cosas, dicen los peruanos Del albio Negro, ¿te cambiaste la ropa? Ya quisiera Ha salado, boludo El Thor trucho ese Y ese Bueno Se pico Ah, rapamos los rayitos primero Buena idea, amigo Uy Ah, ¿tienes juego de recontar? No, pero yo estoy jugando acá también Me dejó seguir Me dejó seguir la misión No Uy 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 Se me movió el feroz No, terminó Ah, ya lo mataron Claro Pará, dos segundos le, duró matarlo, boludo Mataron ni verlo Salado Chucha, chucha, guayán Y Si ¿Qué dice? Resulta. Esta mujer, Helen Gable, habló de documentos. ¿Qué dice? 100% de puntuación. ¿Eso es bueno? Los registros digitales son inciertos de existir. Tengo que probar. El nombre de Thor ha sido usado a cazar mentes. Yo le daré un endo a ello. Voy a morir en la atentación. Una armadura morada. Esto está mal. No, eso me gustó. Uy, esto está mal. ¿Con cuál se esquiva? Con el control. Con el control. Me dejó una guay, me dormí. Verá, negro. Verá, temprano, negro. Bueno, me subió a salir a ese equipo. Nada de color lindo, así que todo una mierda. Voy a desmantar todo lo que no me sirve. Acá hay una cosa violeta. Level 9. Si tengo que poner mantarra o algo, avísame. No, no, tranqui. Estamos bien, Juan. A ver. No, tú estás. No, tú estás. Ojo que no siempre te sirve. Yo estoy desmontando todo. El mejor. La violeta. Sí, porque estábamos. Pero esta es violeta. Estábese era un violeta, level 9. Contra los grisecitos, level 1. Supongo que se llama. Perfecto, perfecto. Y después entre los grises que me tocaron, que son 1000 grises, prefiero poner el que tiene potencia 3 que tiene potencia 1 Igual no tiene nada de diferencia Está perfecto Estoy subiendo el power level Algo subí ahora, supongo Y lo otro lo desmonté todo, que tampoco sepa que sirve desmontarlo, pero igual Tenía que hacerlo, ya lo hice Te da, desmontarlo te da recursos ahí que usas después para hacer más pijudo Uh, el atuendo legendario de Kamala Khan, 1400 puntos, ¿y cuántos salen estos puntos en la vida real? Espera, no voy a comprar, no cobré, está bien Ya gasto a terminar bien No, no cobré, no cobré 530 pesos son, fue a comprar como para un atuendo ¿Qué pasó, Luley? Estaba busteando en vez de destruir, boludo, soy una pija 34 potencia de la concha tuya Está re enfermo, boludo, no sé qué hace Igual yo estoy 32 potencia Yo ahí con mi 4 de potencia El que se quedó en potencia fue el negro Sí, pero no cargue nada lo que pasa Tiene resistencia y después tiene chispa erudita 12,6% de probabilidad de que los ataquen en el punto B y lo otorguen en un estallido de carga heroica Para todas las habilidades heroicas El negro se está aparenteando con Light Uh, esto no sé, este pecho, esta cosa no sé ni si es un pecho lo que sea Me dice que me sirve, así que lo voy a subir el nivel Listo, yo le subí todo el nivel, no me importa nada Está al máximo ahora Si le basta el pedo, le basta el pedo Hay que divertirse en la vida Estás level 6 ahora Potencia, tengo 6 potencia Estoy ahí Y a ver qué otros héroes Ah, ya puedo usar el Uh, puedo usar el arquera ¿Para qué hizo todo eso? Los puntos se comparten entre todos los personajes O es cada personaje que tiene sus puntos esos de... Jacky, Jacky Jacky que se compartan o Jacky que son de todos Jacky cielas Ah, está Mejor entonces porque si llegaste en esta No me voy a arrepentir si fuera otro personaje que me gusta más Digo, ¿qué tuviste? Uy, le gustó Ok, debuto Quibra a la gate O, hay de hockey WTF ¿Qué? ¿Deste es el termino? ¿Y vos pusiste los roles, Nacho, en Nero del Silencio o en el Discord? No Pero ahora tengo permiso de mover todo el Discord No, es que no sé por qué me pusieron en metro cansado de una Ah, yo qué sé Uh, está el traje de Ronin, boludo, de Hulk Voy a tener que terminar poniendo plata en este juego Voy a jugar a Hawkeye, si no me gusta, juego con la Kamala ¿Qué más hay en la tienda? A ver qué más, qué más, qué más El Ronin le real Vida Negra Los trajes de la Vida Negra son todo igual, boludo en boludo Hulk, nudillos, atón del legendario Es gris, what the fuck ¿Qué más, qué más, qué más, qué más ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Ah, ¿ya cambiaste el personaje? Sí, para probar esta mierda ¿Qué le voy a usar? Justo te lo dejo, boludo Oh, yo ya lo sé Bueno, vamos a sacar legendario Dale Más 91 No Nacho No entiendo nada Nacho, acostate Dejá la computadora y acostate nomás Tú vas a pasar el acuerdado ¿Quieres intentarlo o...? Sí, 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 vos mandale, vos mandale Vos mandale, vos mandale Vos mandale O sea, quedateando piedra, Erijo No, yo voy a ver, voy a ser el que haga más daño ¿No hay una forma de ver el daño acá? Ah, no puedo, no se puede No puedo, es chulo for this activity Aaaaah Cagamos A ver si apareció alguna que tenga doradito Carabacho Claro, y loco, ¿qué? Tengo que ponerme acá malacan para que nos deje mandar a esa 91 que no sé qué Me pongo acá malacan No, creo que no nos da ninguno, ves Al contrario Ah, ¿son ustedes que tienen que cambiar? Bueno, cambien, loco Yo ya estoy como mi mejor personaje No, no hay nada doradito, ouch Mandale una cualquiera A ver si puedo sacar A ver 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 Casi se le puede bajar La dificultad Me muero T weas locker A ver, loco... Ah, no... Creo que me dieron gana de tomar helado, eh? Si no me voy a servir helado Uh, yo tengo... Un postrecito, ahora que hiciste acordar Yo tengo Fernet, ¿qué hora es? Porque todavía no vi el episodio nuevo de... De Falcon Y el de The Walking Dead, así que tengo un Fernet para armarme y ver eso Yo tengo Príncipe Humberto Uh, qué rico hace pila, ¿no? Como esa mierda, boludo Eh, yo fui a la estación y dije Va pa' ahí De buena Tremendo antojo, me dio ahora Ah, mató el Príncipe Humberto el blanco y el negro, los dos Ah, ¿y dos? No sabía ni que había dos Yo conozco el viejo, el de siempre El clásico, como el viejo El clásico El clásico es lo mismo, ¿qué hablas en estilo juegos? ¿Qué decís? ¿El Ale y Rulé? Bueno, la vieja seleccionó ninguna, ¿no? Claro, cuando vaya a hablar de Ale Le voy a decir el Ale clásico, no, el Ale viejo No sé por qué The currently equipped hero has a power level that is too low for incentive A ver, parame, me voy a poner de la cámara en la cara a ver si cambia algo No cambié más A mí me cambié de personal, ahora vas a poder Fíjense ustedes, a ver si pueden Seleccionar misión Acá tengo uno, menos tres Pero estaba para Nacho, va a estar bien Ah, pero van a poner una fácil Me vuelvo a poner el arquero Ah, acá parece que tenía el arquero Que el arquero es para algunas misiones No más, ¿no? No, no, puede, sí, que quiera No me dejaba cuando Ni me percié ni para elegirlo cuando jugué el anterior A ver, ok Ahora mandala ahora y fíjate si deja Te deja Voy, espera Esta de menos dos era, la que viste Si, creo Ah, propiedad sea la misión treinta menos dos Ah, son las dos y veinte boludo Yo me llamo y tengo que ir Sigan jugando ustedes, ¿no? Pero, ¿qué garquet? Es que... Mandamos una No, 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 no